El pasado viernes 26 de abril tuvo lugar la entrega de premios de la XXVI edición del concurso de fotografía El Lobo y el Madroño. La Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes acogió la entrega de este reconocimiento a los ganadores y aprovechando la presencia de las personas de relevancia del ámbito cultural de la localidad que hicieron entrega de los premios, se inauguró la exposición que acogerá las obras participantes en el Certamen Fotográfico. Este año se han presentado 83 colecciones, lo que hace un total de 249 fotografías provenientes de hasta 31 ciudades de toda España. La colección de Manuel Ibáñez se alzó vencedora con tres fotografías de temática colorida y contemporánea centradas en Barcelona. Quizás tengan una unidad temática más homogénea por la atmósfera que tiene, por los tonos de color, por la evocación de las personas que intervienen en la escena, porque están solas, porque están, es decir, parecen, incluso algunas parece como que están posando, pero no es así. El jurado de este certamen nacional, compuesto por Fernando Herraez, Manuel Sonseca y Agustín Martín Frances, eligió a Francisco José Calderón Lozano como segundo finalista, mientras que el premio local recayó en manos de Nathalie Sánchez. Las colecciones ganadoras y una cuidada selección de trabajo serán expuestas en la sala hasta el próximo 6 de mayo.